Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo muy diferente, nos vamos de compra. Déjenme cerrar mi puerta. Les comento que nos vamos a ir de compra a la avenida José Martín número 152, o sea, la plaza de Moreno. Muchas, muchas de las chicas me han preguntado dónde es tu compra. Hoy lo voy a llevar a un sitio donde regularmente yo hago casi todas mis compras. Vamos a empezar por ahí. Y también muchas de las artesanas, muchas de las artesanas también hacen parte de su compra también en esa plaza. Esa plaza de Moreno, aparte de vender la mercancía para elaborar las misuterías, también podemos encontrar muchas cosas como destiles. También personas que trabajan con la Arimal y trabajan con Nacar. Bueno chicas, yo espero que este recorrido les guste. Les voy a enseñar todo lo que yo pueda y todo lo que yo pueda recoger en la plaza de Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicas, y lo prometido es de ella. Hemos llegado a la plaza del Juanero. Como pueden ver, cuenta con tres niveles. Vamos a entrar y, miren, vamos a entrar a la plaza del Juanero para poder hacer el recorrido. Estas son aparte de algunas de las tiendas. Ahí están los hilos. Aquí podemos ver, miren, aquí podemos ver, miren, como ustedes pueden ver, miren más tiendas, miren, pueden encontrar muchísimas cosas aquí en la plaza. Es un recorrido muy bonito. Y vamos a entrar a esta tienda, a la primera tienda que vamos a entrar. Vamos a entrar aquí, miren todo lo que ya tienen aquí, para elaborar sus tarefas. Podemos encontrar desde bolas, cadenas, miren, todo lo que pueden encontrar. Aquí están los hilos, para forrar las bolas, en todos sus colores, miren, piedritas, para hacer todos nuestros tarefas de cosería. Aquí tienen otro stand, y ellos también elaboran piel, como ustedes pueden ver, elaboran piel. Aquí está una hermosura, esa niña es un amor. Miren, también, aquí están los aros forrados, todo lo que ustedes puedan encontrar, y miren, la llama de cristales y de variedades que tienen. Yanny, ya la va a atender con mucho amor. Miren, claro que sí, sí, ¿verdad? Miren, bye, bye. Adiós. Miren, entonces aquí, miren, otra tienda aquí. Aquí venden, como les comenté, no solamente área de bisutería, venden textiles. Esta tienda todavía no ha abierto. Esta tienda se dedica a vender ropas. Hola. Miren, aquí pueden encontrar de todo, hasta plumas, si quieren. Miren. Y ustedes, miren, esta es la escalera para subir a los demás niveles. Esta es otra tienda. Miren, miren, incluso, miren, aquí tenemos hasta un detecamiento aquí. Para que ustedes se puedan imaginar. Tenemos desde aquí. Ahora vamos a visitar una amiga muy querida, que es bisutería Cristian. Vamos a seguir caminando. Aquí, miren, este es el stand de bisutería Cristian. Ustedes la pueden encontrar en Instagram. Miren todas las fotos que se pueden encontrar. Cosas chiles, miren. Para tú poder hacer todos tus árbitros. Cristian y sandalias también, para que ya se da curso de macramé. Y su uso de sandalias. Miren todas las cosas que tenemos. Aquí están las cintas para hacer lazos. Aquí están los hilos. Todo lo que se puede encontrar. Eso está todo en la Plaza del Bonet. Aquí están las chacletas también. Aquí la cruza y pulso de sandalias. Vamos a seguir caminando. Y después entramos a la arena de cruzca. Miren, aquí hay una parte. Miren qué lindo para elaborar follares con caracoles. Aquí hay piedras. Como pueden ver, hay miles de cosas que podemos hacer. Esto también es parte de la importadora L.T. Miren dónde están las gracias. Aquí la pueden encontrar. Hola. Hola. Miren, ella es un amor. Le decimos cariñosamente a la hermana. Señores. Y aquí están los famosos caracoles que utilizamos cuando vamos a hacer bisutería para, con asesorios para playa. Miren que chulo. Pueden encontrar una gama de, miren qué belleza, de piezas para elaborar todos sus asesorios. Miren qué chulo. Y todo lo que ustedes se pueden imaginar, miren, esa es parte de la tienda. Miren para allá. Todo lo que hay es cristales. Aquí hay muchas chicas que la pueden ayudar y la pueden orientar. Miren, esa es una parte de vestibios también. Lo que ustedes ven al fondo. Aquí están los pompones, miren. Que lo ven en pollarra. Y aquí están los cordones. Ustedes pueden encontrar muchas cosas. Miren cuántas piezas para elaborar. Cuántas cosas que podemos encontrar para elaborar arepes, para elaborar cadenas, collares. Todos los gustos se pueden imaginar. ¿Ven? ¿Ven? Todo lo que pueden encontrar aquí, miren. Ven para allá. Yo también tengo su estantería donde elaboran también sus piezas. Y esa es la tienda de la amiga Almaría. Y miren cómo se llama, miren cómo se llama. La que tengo que ser. Como les estaba comentando, miren. ¿Ven? Pueden encontrar de todo. De todo aquí. Miren, otra tienda. Ahora vamos a dirigirnos a joyas creativas. Yo me imagino que ustedes la han visto también. Ellas joyas creativas. Estás también en Instagram. En el fondo, miren. En el fondo también allá hay otra tienda que ustedes solamente tienen que gustar bastante. Entonces vamos a entrar a joyas creativas. Ella es creativa. Tiene un lugar muy bonito y muy pequeñito aquí. Pero ustedes pueden encontrar miles de cosas aquí. Miren, ella tiene también su stand. De donde ella pone su creatividad. De sus joyas y sus creaciones que ella ha hecho. Aquí también pueden encontrar todo lo que es también. Todo lo que es laminado. Miren aquí. Pueden encontrar cajitas para regalo. Aquí está todo lo que es frilería, cristales. Muy chulo. Ustedes le pueden escribir por WhatsApp. También ella se envió. Hacemos envío en toda la zona metropolitana. Miren, aquí está. Miren qué bonito. Y qué delicada está aquí en la plaza de Guadalajara. Y aquí, donde están. Bien. Todo lo que pueden encontrar. Estos son milos para comprar. Chicas, yo espero que ustedes les guste. Les guste. Puedan también seguir a las chicas que les he mencionado. Como Bisutería de Cristian. O en J.J.M. Follas creativas. Y también, si ustedes necesitan algo. Ustedes le pueden escribir por WhatsApp. O le pueden escribir directamente a su página de Instagram. Y ella le va a responder. Estamos aquí. Estamos abiertos. Ya estamos en la tienda de Bisutería de Cristian. Miren aquí. Todo eso es sandalias. Ustedes pueden ver ahí. Ella da los cursos de sandalias. Ahora mismo está con una chica. Para impartirle la clase. Miren aquí están. Todo lo que. Todo lo que labora Cristian. Miren el tío. Ustedes pueden ver su tienda. Miren. Aquí está la clase. Todo lo que hay. Todo lo que ya tiene. Miren. 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 Aquí están parte de las mazasillas. Las quince. Están las agujas. Hilo. Miren todos los espantitos. Miren. Aquí están. Miren. Para elaborar. Miren. Miren. Las agujas. Miren. Las agujas. Miren. 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 Las agujas. Las agujas. Las agujas. Miren. ya hemos hecho parte de nuestro restaurido y todo lo que les pude enseñar de la plaza de la plaza del bonero ahora yo me voy a dirigir detrás de la plaza del bonero que está este es la tienda esta es la tienda que yo le dije ahorita que ya abrió yo me voy a dirigir ahora como les estaba comentando detrás de la plaza del bonero ahí vamos a ir a importadora lt también cuando ustedes cruzan la calle de la plaza que está frente a la plaza del bonero está la importadora está la importadora lt como les estaba comentando en medio de todos los que pueden encontrar aquí en los stands y nos vemos en el momento ven chicas aquí hemos llegado a la importadora lt vamos a entrar y vamos a grabar un poco para que ustedes puedan ver todo lo que pueden encontrar en la importadora lt aquí están las avenas mi importadora lt está detrás de la plaza del bonero está detrás de la plaza del bonero y aquí pueden encontrar muchísimas cosas para poder iniciar y poder trabajar están las bandejas miren todo lo que pueden encontrar miren también tienen papelería todas las flores miren cuántas cosas hermosas zmix intersections miren las flores miren mis archipismes cuídos para poder hacer sozusagen y estar en mitad mir contestando lo que puede hacer mientras ven ellos entregarse Tienen los flecos, aquí están los flecos, aquí están las bolsas para poner rayales. Están viendo accesorios. Aquí tienen una alta gama de exhibidores. Como ustedes pueden observar para poder poner sus accesorios. Aquí están las cajas, y miren todo lo que tienen aquí. El color verde, prácticamente es una de las tierras que más mercancía tiene, más variedades tiene para hacer arreglas. Todo se convierte con perlas. Estas son las perlas. Tienen los perlas. Tienen los suelos. Tienen los perlas. Tienen los perlas. Tienen los perlas. Tienen los exhibidores para poder pulcir. También en la esquina. Miren los perlas. También en la esquina. También miren aquí. Miren los flecos. Tienen los perlas. Tienen los perlas. Tienen una variedad de pisas para principiantes. Y aquí están las flores. Las esternas flores. Tienen flores de todos los colores. de flores modelos diferentes de flores en todas las piezas que tenemos en un computador de la que no vamos a escribir a las de pulseras que me invito en importadores de también pueden encontrar café después aquí también, aquí no tienen muy bien aquí nos dan café también en computador L.T. lo consienten mucho a todas las clientas miren que rico, eso es un café que va a salir ahora bien que chola bueno chicas aquí nos despedimos aquí nos despedimos gracias a todas por estar ahí hasta otra entrega de Fincón de Rosas sigan nuestras cuentas como ustedes pueden apreciar este es el computador L.T. aquí termina nuestro recorrido nos vemos pronto hasta otra entrega de Fincón de Rosas gracias por ver el video